El término filatelia proviene del griego philos que significa afición o amor por y del griego atelia que quiere decir pagado previamente. Fue utilizado por primera vez por el coleccionista francés Georges Herpas. La filatelia es el arte de coleccionar estampillas, sellos de correo y otros documentos postales. Por su parte, las emisiones filatélicas son actos de soberanía que otorga el gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones y son puestas en circulación por el operador postal oficial, en este caso en Colombia 472. ¿Sabe usted qué es la filatelia? No. Pues la filatelia es la colección de estampillas. No, de verdad no. Es sobre los que manejan las estampillas. ¿Para qué sirve? Ni idea. No. No. La estampilla por su parte equivale al sello o timbre. Es una acreditación oficial que acompaña a cualquier carta o envío postal para garantizar su correcto envío. Las estampillas se solicitan por cualquier persona o entidad. Lo importante es que deben ser representativas de algo, de una fecha conmemorativa, algo que queremos resaltar del país o de un país vecino o de un hecho histórico. Esas solicitudes se presentan al Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y luego de ser evaluadas y aprobadas son comunicadas a 472 como operador postal oficial para que se encargue de su producción y del cumplimiento efectivo de su entrega y lanzamiento. Al año tenemos aproximadamente entre 19 y 25 emisiones y depende de las solicitudes que se hagan. ¿Qué se conmemoran? Se conmemoran eventos, hechos, acontecimientos de trascendencia nacional e internacional. De las emisiones de estampillas en el país, un 20% quedan poder de los coleccionistas. Es algo que nos ayuda a mantener la soberanía, la identidad. Somos uno de 192 países que tiene este vehículo para mantener esa identidad. Ahora que se habla tanto de economía naranja, pues a través de la estampilla podemos comunicar todo lo bueno y positivo que hace Colombia en estas industrias. Las estampillas en Colombia se emitieron por primera vez en 1859 y en el 2019 se conmemorarán 160 años de esta linda tradición que busca conservar la memoria histórica del país.